Ayer el Teatro Municipal se vistió de gala para recibir al ameso soprano Cecilia Barrientos en una de las primeras actividades en el marco de Punta Arenas como Capital Americana de la Cultura 2020 que continuará el viernes con rock magallánico y música popular bailable. Este viernes y este sábado tenemos una fiesta en el parque María Betis, el viernes rock con cuatro bandas regionales y el día sábado bailables con cuatro bandas también locales. Lo importante, queremos que esto sea la tónica, que se dé la oportunidad a las bandas locales, a los artistas locales para que tengan su espacio. El viernes se presentará en el parque María Betis el rock de los Klaski, Banda Vacío, Banda Bajo Cero y Osobuco. Todas bandas locales. Para las bandas regionales yo creo que es un gran impulso para que la gente pueda conocer nuestra música, no solo en el circuito nocturno sino que también en el circuito donde se mueve más gente también, porque en las tardes donde se puede salir con la familia, con los hijos, la familia completa al final disfrutando de una buena tarde de entretención. El sábado estará en el escenario por la música popular bailable, Hechizo, Amor, Manacata, Pioneros del Sur y Fabián y su banda. Contento, estamos aquí en la zona, ya estuvimos ahí en la muestra costumbrista la semana antepasada, así que nos fue muy bien y de ahí venimos preparándonos para este evento, este fin de semana. Muy bien, todo bien. Todos ellos se presentarán desde las 15 horas en el parque María Betis para darle la bienvenida a Punta Arenas como capital americana de la cultura 2020.